El director provincial Duarte de la Dirección de Información y la Defensa a los afiliados de la Seguridad Social DIDA, Bernabé Matos, confirma la información dada por la directora de la entidad, Nélsida Marmolejos, de que la entidad deberá cerrar varias oficinas por falta de presupuesto. Tenemos otros tres años en nuestro presupuesto, en nuestro plan de trabajo, que necesitamos unos 500 millones de pesos para poder operar como Dios manda. Y que debería haber una oficina de la vida, no en cada provincia, sino en cada municipio del país. En el 2014, nosotros habíamos cinco oficinas de inflación con un aporte especial que hizo el presidente de la República, de 80 millones de pesos. El funcionario dijo que esta información es un mensaje de alerta que busca llamar la atención y con ella sean destinados más recursos para la entidad. Aún así, nosotros lo que estamos haciendo es una voz de alerta, porque hay una laguna que tiene la ley y es de que la vida no aportan los trabajadores, no hay una parte de los descuentos que le den al trabajador para la vida. Sin embargo, para la CIPEN y la superintendencia sí hay, pero la vida y la tesorería, que son las que recaudan, que son las que orientan y informan, no tienen, dependemos del presupuesto que nos recibe el Consejo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.